Es necesario cambiar la cultura de la información pública, por ejemplo, con aspectos tan sencillos aquí en España como que los archiveros que son vistos como un elemento, como un activo del Ministerio de Cultura deben pasar a ser un activo del Ministerio de Administraciones Públicas porque son castores de información y deben tener esa perspectiva. Es imprescindible identificar esos recursos y aplicar científicos, los celeros científicos documentales en sus tratamientos. Estamos viendo que aparecen una gana de turistas, informáticos, etc. y luego la información no se encuentra, aparecen esos aspectos que he comentado. En el sector público también es importante tener en cuenta que es dado el tratar, la fácil y la utilización automatizada de la información es el mejor, el actor más importante en la industria de contenidos, así lo es Estados Unidos de último tiempo y las barreras de acceso a la información impiden un crecimiento en el sector, como decía, y la aplicación, se espera que esa aplicación de la dirección en el ambiente de la Unión Europea favorezca esa. Quería simplemente presentarles, con los próximos resultados, la plataforma que tenemos que tener acceso a la internet por la responsabilidad de la industria de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias por haber sintetizado una construcción tan importante en un poco tiempo y a continuación el doctor Hernández Pacheco nos va a presentar una ponencia sobre el modelo de desarrollo y gestión de recursos humanos en unidades de información. Esquema sobre el nuevo paradigma de gestión de recursos humanos que está presentado actualmente en diversas organizaciones, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito también público. Las unidades de información como las bibliotecas, centros de documentación, archivos, son actores claves en el desarrollo de la sociedad de información y del conocimiento y aunque su protagonismo es muchas veces minimizado, está claro que su función como intermediaria entre los usuarios y los recursos que estas ofrecen les ha convertido en espacios imprescindibles para la sociedad actual. Una verdad indiscutible es que hoy en día las bibliotecas y los profesionales que trabajan en estas organizaciones tienen la gran responsabilidad de operar conjuntos de acceso a la información en equidad de condiciones, garantizando el multiculturalismo y hablando sobre las necesidades de los usuarios, operando como espacios de formación, creando el acceso a fondos impresos y digitales y por lo tanto funcionando como actores de desarrollo. No obstante, en constantes reuniones de la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones, la IFLA, y en diversas publicaciones de organizaciones bibliotecarios y documentaristas, se han tratado temas encaminados a promover el liderazgo bibliotecario en la era de la información, a gestionar eficaz y eficientemente a los recursos humanos en la era del conocimiento, a gestionar el talento humano, entre tantos otros temas, como una prioridad para participar en la sociedad de la información y del conocimiento. En efecto, tal y como afirma la doctora Estela Morales Campos, aparecen nuevas actitudes ante nuevos y viejos fenómenos, nuevas actitudes ante nuevos y viejos objetos, nuevas actitudes que nos empujan hacia la creación y la innovación, nuevas actitudes y responsabilidades ante la sociedad. Es evidente que en la actualidad los esquemas están cambiando y nuevos conceptos se asumen en nuestra destina como una necesaria adecuación a las demandas que provocan los cambios extraordinarios que la humanidad ha vivido desde la segunda mitad del siglo XX. La gestión de los recursos humanos. La gestión de los recursos humanos es una actividad que desde la época de grandes estudiosos en la materia como Taylor, Gantt, Elton Mayo, Fayol, Maslow, Gerser o el mismo MacGlieland, el autor de las competencias, ha evolucionado hasta convertirse en la estrategia de muchas seguras organizaciones. Actualmente esta actividad ha pasado a formar parte de los primeros niveles organizativos y casi siempre tiene voz y voto a la hora de definir los objetivos y planes estratégicos. Ya que los aspectos referidos a las personas que nuevas organizaciones necesiten en cada momento para poder alcanzar sus metas son igual que importantes que los dos razones como la de producción, marketing, finanzas y el centro. La gestión de los recursos humanos plantea estos momentos nuevos paradigmas que forman parte de los cambios y las exigencias del lector. Para rirlas en mediante experiencia y investigación se está reafirmando que el camino no hace la excelencia, solo se puede lograr a medida que se comente que el ser humano es el centro del nuevo sistema organizacional. Es un documento rector para poder contratar al personal. Una evaluación de puestos de trabajo que está muy relacionada con los salarios que se deben tener y con eso también se puede valorar el... porque se tiene un trabajo que nos aporta a la organización este puesto de trabajo para posteriormente pasar a actividades como reclutamiento y selección, que las tenemos aquí, reclutamiento y selección, ¿verdad?, que es admisión de personas, la conversación de personas, ¿sí?, que también tiene que ver con los planes salariales y está bastante vinculado a los planes salariales con la evaluación de puestos de trabajo, con los salarios que existen en el mercado actualmente. Actualmente también se está hablando de pagar por competencias, ¿verdad? Gracias, doctora Botezán. En primer lugar, permítame que manifieste, en primer lugar, mi agradecimiento al comité organizador de este congreso, este seminario, por invitarme a participar y también que manifieste mi satisfacción por tener entre nosotros aquí en España a todos nuestros colegas mexicanos a los que aprecio personalmente y admiro. Y en dicho esto, la ponencia que les voy a presentar, voy a intentar ser muy breve, porque sé que a estas horas ya todos estamos cansados, voy a intentar abreviar, me gustará el texto completo, que se publicarán las actas. Es una reflexión sobre lo que a partir de la experiencia práctica, de la experiencia real que hemos llevado aquí a cabo en la Universidad Complutense, es para nosotros el nuevo modelo de biblioteca universitaria en el espacio bloqueo de educación superior. Para contextualizar lo que entendemos nosotros conceptualmente de este nuevo modelo de biblioteca universitaria, lo primero que tenemos que presentar es un marco, una introducción. Ese marco es el propio espacio bloqueo de educación superior y los cambios que va a implicar en la manera de impartir docencia y en la manera de recibir esa docencia. A partir de ese contexto que voy a definir en unas líneas muy sencillas, muy claras, vamos a presentar las que, desde nuestro punto de vista, son las líneas definitorias del nuevo modelo de biblioteca universitaria que se denomina como CRAI, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Partiendo de esas reflexiones iniciales, les voy a presentar cómo hemos implementado nosotros esas ideas en un proyecto real. Un proyecto de CRAI, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, que sea una realidad en nuestra universidad, en la Universidad Complutense de Madrid. Les resumiré brevemente cuál ha sido el plan de trabajo, porque además ha sido planteado, como veremos después, como un proyecto de innovación educativa y les resumiré muy brevemente los resultados y las conclusiones de este proyecto. El contexto, el marco, como les adelantaba, viene dado por el denominado Espacio Europeo de Educación Superior. Este modelo, este Espacio Europeo de Educación Superior, plantea un nuevo modelo educativo en el que, además del profesor que enseña, como tradicionalmente ha sido, entra de escena un estudiante que tiene que aprender de forma activa, que realmente tiene que aportar mucho más de lo que había apuntado hasta ahora. En este contexto he de hacer mención también a los cambios derivados en el modelo de enseñanza, los llamados créditos ECTS o créditos europeos. ¿Qué van a suponer? Y están suponiendo ya en algunas experiencias piloto, como me referiría a continuación, de impartición y asignaturas pilotos con nuestros créditos europeos, cambios en la metodología y en los contenidos docentes. En la utilización de grupos de discusión, la elaboración de dos series de trabajo por parte de los alumnos, las conferencias, la participación activa de profesionales también en las clases, las clases interactivas, es decir, una serie de modalidades y de técnicas docentes que evidentemente van a suponer un cambio en la biblioteca. La oportunidad de participar en la impartición de un máster oficial de bibliotecas y una de las clases de ese máster todas las semanas, en el caso de mi asignatura, se impartía en la propia biblioteca. Esto, evidentemente, esta serie de experiencias nuevas, según este nuevo concepto, obliga, hace necesaria el rediseño, hace necesaria el rediseño de espacios y servicios que se ajusten a las exigencias de esta manera nueva de impartir la docencia a estos créditos europeos a los que me estoy refiriendo. Y además, hace necesario que se enterren todos los servicios de la universidad que tengan una relación directa con el aprendizaje en la biblioteca. Es decir, nosotros pensamos que la biblioteca universitaria puede cumplir ese requisito y debe cumplirlo. Estamos hablando, por tanto, de una biblioteca, un modelo de biblioteca que aparece con un espacio físico, pero se configura también con un espacio virtual que va a permitir el acceso global a toda la información, a toda la documentación que necesitan los alumnos y los profesores para moverse en esta nueva manera de concebir la docencia. Nosotros nos planteamos cómo podía asumir este reto la universidad jacuilense, o concretamente, la experiencia que nosotros íbamos a poner en marcha. Y se nos ocurrió asumir parte de este reto, humildemente, a través de la solicitud de un proyecto de innovación educativa. Este proyecto de innovación educativa tenía una finalidad clara. Era esta finalidad la planificación y diseño del primer CRAI de la Universidad Complutense, que además se iba a desarrollar como proyecto piloto en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que además es la biblioteca coordinadora de todas las bibliotecas del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense. Y nos parecía muy interesante plantearlo como un proyecto piloto en un campus determinado. Nos planteamos inicialmente cómo íbamos a constituir ese equipo de planificación para asumir este reto, este proyecto piloto de CRAI. La presentación, el doctor Ramos Simón. Y además necesitábamos una doctora Políticas de Información y Documentación, la doctora Montecuotezán, una experta en comunicación, la doctora Cáceres Zapatero, de esta casa, y yo misma como especialista en planificación y evaluación de unidades de información y documentación. ¿Qué propósitos globales nos planteamos para poner en marcha este equipo, este proyecto piloto? Pues el primer directora proporcionó el servicio de apoyo para el desarrollo de estas nuevas metodologías docentes a las que hacía referencia en relación con el espacio europeo de educación superior. Además se trataba de garantizar el acceso a los recursos de información y documentación que facilitaran ese aprendizaje autónomo del que hablamos y activo del estudiante que se refleja en los proyectos europeos. Y por otra parte, conseguir que la biblioteca se convirtiera en un centro nuclear en el diseño de espacios físicos y virtuales que integraran esa manera de concebir la actividad docente y la actividad investigadora. Ahora estaba este proyecto piloto de CRAI. Era para su definición inicial, para su diseño inicial, doce meses. Es decir, el periodo de vigencia del propio proyecto de innovación educativa en el que se enmarca. A partir de ahí, durante este periodo de vigencia, establecimos distintas fases. En primer lugar, la atención e información, a la que me refiré brevemente después, la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es la más puntera en todo lo que se refiere a campus virtual, número de asignaturas virtualizadas, número de profesores participantes en el campus. Es decir, es una facultad muy activa y con una mentalidad muy clara en este sentido. El personal está en la última formación, el personal bibliotecario y además, la verdad es que funciona con un buen edificio. Un edificio con posibilidad de crear espacios multiusos, como comentaré después que se ha hecho. A partir de aquí, formamos unas metas, unas acciones que les voy a resumir realizadas ya, que son realidad ya que se CRAI, de la facultad de Económicas y Empresariales. En primer lugar, se trataba de proporcionar servicios de apoyo a la docencia y la adaptación al espacio europeo. ¿Qué se ha hecho en este sentido? Bueno, pues, se ha realizado una incorporación de enlaces y recursos de la biblioteca en asignaturas piloto. Es decir, la biblioteca está muy presente en los espacios virtuales de las asignaturas piloto de la facultad. Por otra parte, la biblioteca ha participado activamente en la asistencia, en la localización e inclusión de lecturas digitalizadas por la propia Biblioteca de Económicas y Empresariales en esos espacios virtualizados de las asignaturas piloto de esta facultad. La inclusión de ejemplos de sesiones de búsqueda, de tutoriales de proyectos documentales, de presentaciones elaboradas por la propia biblioteca en los espacios virtuales de estas asignaturas piloto o la participación de la biblioteca en otros proyectos de innovación educativa, fundamentalmente de talleres para el desarrollo de contenidos en WebCT, como ustedes habrán oído hablar, es la aplicación que utilizamos aquí en la Computerset para desarrollar nuestros espacios virtuales, los espacios virtuales de nuestras asignaturas. En relación con el desarrollo de iniciativas de apoyo a la investigación, también se han hecho cosas. Se ha dado ya, pues en realidad, la colaboración estrecha de la biblioteca con los grupos de investigación de la facultad, la incorporación de resultados de investigación en iniciativas de archivos abiertos, el PRIX de la computense y el repositorio especializado en economía prepé, la colaboración en cursos de doctorado a partir de la oferta de formación en fuentes de información especializadas en economía y además la formación en gestores bibliográficos. Voy a ir terminando. Con respecto al diseño de espacios físicos reales. En la propia biblioteca se ha creado, se ha dotado, se ha dotado una sala polivalente con una finalidad de multifuncionalidad en la que los alumnos pueden ir a la biblioteca a realizar sus trabajos en grupo, sus presentaciones, se ha creado en la propia biblioteca también un aula de idiomas, dos salas a la sala de lectura de la biblioteca en las que habitualmente se están impartiendo clases, la clase se imparte en la biblioteca en la experiencia de inversión real en esa biblioteca y además la biblioteca cuenta ya de un espacio de información bibliográfica especializada para la formación práctica de grupos reducidos. Se ha convencido también todo lo que tiene que ver con la tradición de la formación de usuarios, la polarización informacional, desarrollando, voy más o menos rápido, distintas iniciativas de formación para distintos niveles, que van desde los alumnos que acaban de llegar hasta la formación continua del propio personal, que hemos dicho que trabajan en los puntos débiles ese reto, ese miedo al reto al cambio de los propios bibliotecarios. Como conclusiones del proyecto que hemos presentado, consideramos que se trata de una iniciativa pionera de CRAI en la Universidad Computense, pero que consideramos, establecemos que por tratarse de una experiencia piloto es necesario integrar esta experiencia en un proyecto global que debería asumir la Universidad Computense y toda la biblioteca de la Universidad Computense. De nuestra experiencia se deriva, se confirma la necesidad de colaborar entre gestores universitarios, docentes, bibliotecarios y alumnos. Entendemos que no existe un modelo único de CRAI, depende mucho también de las circunstancias de cada biblioteca, pero sí creemos que el concepto global de CRAI como tal debe contemplar la concepción del mismo como centro dinamizador del aprendizaje en este nuevo escenario de enseñanza. Consideramos también que, para terminar, se impone esta vez una relación obligatoria entre planificación y evaluación de CRAIs. De hecho, el siguiente paso que vamos a dar en esta experiencia es realizar estudios de satisfacción y estudios de impacto. Es decir, saber realmente en qué medida, qué resultados ha producido esta experiencia en el público objetivo del CRAI del que le he sacado de hablar. Pues muchísimas gracias. gracias a todos los compañeros de mesa a la Universidad por invitarme y a mí en lo que son las gracias a mi nombre y en el que la Universidad de la Tecnología que la presenta. Hoy la última, supongo que ya están todos un poco más cansados. Yo sí que creo que como la secuencia de la exposición ha sido bien planificada. Entonces sí que termino con colofón, digamos, la evaluación en España de los servicios de información y documentación precisamente para esa interacción en el espacio europeo de lo que se está hablando últimamente. En ese sentido ha sido para mí muy interesante la comunicación anterior. Bueno, voy a ir yo también rápido porque el tiempo lo dice así. No voy a extenderme, por supuesto, en que qué entendemos por espacio europeo. Ya todos lo sabemos lo que es. Pero vamos, sirva como introducción que a partir, repito, que todos sabemos que a partir de la declaración de Bologna en 1999 que obtuvo un ácido consenso en toda la Unión, se marcó el punto oficial, el punto de arranque, digamos, del proceso de convergencia de este espacio europeo con varios objetivos. No era armonizar los sistemas educativos de la Unión Europea, proporcionar una forma eficaz de intercambio entre todos los estudiantes y atender las demandas que la sociedad está refiriendo actualmente en cuanto a la formación de sus nietos. Además, este proceso había de conformarse con una serie de principios entre los cuales la calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad que han estado saliendo, los conceptos que han estado saliendo en la mesa continuamente. Y había que conseguir dos objetivos también, me parece, estratégicos que me parecen bastante fundamentales resaltar. El incremento del empleo en la Unión Europea, la conversión del sistema europeo de formación superior en un polo de razón para estudiantes y profesores de otras partes del mundo, cosa que no está ocurriendo actualmente, que es, sobre todo, Estados Unidos, los que se están llevando esa demanda de nuestros alumnos y de nuestros propios profesores investigadores. El plazo de finalización será el 2021. Todo esto que acabo de decir de una forma muy rápida, pero que sigo diciendo que el brazo con muchas de las cosas que se han dicho aquí, nos hace llegar a una serie de reflexiones, nos hace que tengamos que pensar en una serie de cuestiones. Uno de ellos, una de las importantes, los sistemas modernos de enseñanza superior, las universidades, han entrado en respecto a las universidades en la edad del desencanto. Pero, sinceramente, la universidad ya no es el trabajo automático, todo aquel que pasaba por ella, un restrito social que también se ha ido perdiendo y una serie de cuestiones que ha llevado a esa edad del desencanto de estas instituciones. Los costes se han disparado como consecuencia de ese aceso masivo y las restricciones económicas obligan a todos los internantes de estas instituciones, o no se obligan a un grado más alto de eficiencia. La sociedad exige, además, una mayor aportación al desarrollo nacional. Esa vieja hipotomía de la investigación práctica, o sea, la investigación aplicada, etc. ¿Qué hace la universidad para mejorar ese desarrollo nacional? Y las actividades de estas instituciones reclaman también la existencia de procesos externos e internos, que en esto es una de las filosofías de la evaluación actual, que no solamente, o sea, que esas instituciones sean evaluadas desde dentro y desde fuera, como un procedimiento para garantizar la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. El reconocimiento desde el Consejo de Europa, desde el Consejo de Europa, en 2001, de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. La creación de esta Europa representa para las universidades una buena fuente de oportunidades. Ahora, evidentemente, desafíos. Desafíos a los que ya se han hecho alusionantes, desafíos que nos asustan a todos, sin ningún genero de dudas. Ese reto que hablaba mi compañera nos asusta a todos. Una de las reacciones que se tienen en mente es la realización de un espacio propio del aprendizaje permanente, la aplicación del programa de trabajo detallado para el seguimiento de objetivos concretos, trabajos destinados a reforzar la convergencia de los sistemas de enseñanza superiores. Y en el ámbito de la investigación se plantea el objetivo de incrementar el presupuesto de IMAX-D hasta un 3% del producto interior rito de unión de aquí a los niños. Algo que ahora mismo en nuestro país nos parece una química. ¿Qué significa integrarse en el espacio de IMAX? Nuevo paradigma docente, no voy a entrar en ello, porque se han hecho suficientes aquí. Un ámbito nuevo para el que el conocimiento se notó que el desarrollo y de la competitividad, e insisto en esto porque repito que creo que la universidad hasta hace no muchos años ha vivido un poco de espaldas a ese desarrollo competitivo en el mercado laboral. ...centro o componente esencial del nuevo modelo, del nuevo paradigma, por su relevancia en el aprendizaje, docencia e investigación, como todos sabemos. Porque además, y repito, de todo lo que se ha dicho, organizan y permiten el acceso a los recursos de información necesarios para hacer frente a este nuevo modelo educativo que se nos viene encima, disponen del personal cualificado para orientar e informar, y cuentan con una larga trayectoria en el uso de tecnologías para la gestión de la información. La automatización de sus procesos y servicios permite a la comunidad universitaria acceder a recursos que se gestionan desde cualquier punto de la vez. Tradicionalmente, la misión de la biblioteca universitaria ha sido el soporte de la docencia y de la investigación cuando actualmente entra en juego un tercer elemento que va a ser el aprendizaje, que es el centro del nuevo modelo de universidad. Esa nueva misión exige un diseño, un modelo de biblioteca muy distinto al que actualmente tenemos y que ha sido perfectamente bien diseñado y bien acometido por ese proyecto crear que se ha dicho anteriormente. Cambios a los que enfrentarnos. Aumento de la demanda de formación superior. Es un hecho que, a pesar de que están en concreto, a pesar del descenso demográfico que hubo hace años, justo los que ahora detendrían los chicos que deberían entrar, no sabes cuándo se está notando, que se encontrarían entre la universidad, en cambio, por el mayor acceso a capas, con menos poder adquisitivo a la universidad, e incluso el fenómeno de la inmigración, está suponiendo un aumento bastante notable en, no en todas las áreas, pero sí que en global está aumentando la demanda de formación superior. La interna internacionalización de la educación y la investigación es necesario también enfrentarnos a desarrollar una cooperación estrecha entre las universidades y la industria, reorganizar los conocimientos y enfrentarnos a la aparición de nuevas expectativas. Como también a los nuevos usos de la búsqueda de la información y cambios a las infraestructuras. Estoy refiriendo a las bibliotecas universitarias, como son los espacios. Como es la movilidad, el proyecto Eduroba es muy interesante y ya está muy desarrollado en toda la Unión Europea. Consiste en que todo investigador o profesor de cualquier universidad, independientemente del punto que sea, del país donde sea, pueda entrar yo como usuario de la biblioteca de mi facultad, de mi universidad, con mi carnet, pueda acceder a cualquier biblioteca de otra universidad, en España, en cualquier otro punto de la Unión Europea, de este espacio europeo, sin ninguna necesidad de permisos especiales. O sea, sea una usuaria como si estuviese desde mi propia universidad. Así como las bibliotecas virtuales en colaboración con la de ciencia. Creo que esto también es un reto de las bibliotecas actuales universitarias muy importante, porque la de ciencia ya es una realidad. ¿Cuál es la situación de España de las bibliotecas universitarias? Pues ha sufrido en los últimos diez años unas transformaciones muy exitosas, afortunadamente. Y esos factores de éxito se han debido principalmente a la autonomía universitaria, y en otro caso, la reforma universitaria del 83, la transferencia de las competencias en estas materias a las distintas comunidades europeas, en las comunidades autónomas, que las personas que no son de este país saben que nuestro país está dividido, geográficamente y administrativamente, en comunidades. Todo eso es lo que hace necesario evaluar las bibliotecas para ser realmente entes promotores y de ayuda a todos esos objetos de los que están mencionando y a los que nos obligan la integración en el espacio. Por qué hemos evaluado, por sentido de la responsabilidad, por rendir cuentas a la sociedad, que estamos viendo, que la sociedad nos está demandando, no es un proceso constructivo, no es un proceso crítico. Es decir, en este sentido, que he tenido la suerte, al principio me asusté, después creo que he tenido una suerte de ver los procesos de evaluación que se están llevando a cabo en España desde dentro y desde fuera, porque he estado en el Comité de Autoevaluación, en la licencia de cura y en la alcala, junto con otros compañeros míos, o sea que he sentido lo que ha sido autoevaluarme y he sentido lo que es evaluar a otras entidades externas, porque la NECA me nombró evaluadora de una de las bibliotecas universitarias. Me ha gustado mucho la experiencia y he visto muchas cosas muy positivas, porque yo creo que en España no existe nada de conciencia de esta filosofía de la evaluación, que como saben ustedes, es una filosofía que surge en Japón, se desarrolla mucho en Estados Unidos, pero yo creo que en España, casi me arreloía decir, que en el resto de países mediterráneos, pero ya tampoco quiero repasarme, no estamos muy acostumbrados a esto y somos bastante gracios. Y que a gente al principio lo ve como con bastante susto, pero cuando se mete en ello, se da cuenta que sí que es verdad que existen muchos aspectos muy positivos, no de la evaluación. Las características de la evaluación es que es un mecanismo para salvaguardar la calidad de la enseñanza universitaria, propicia el intercambio de información entre universidades en materia de calidad, de hecho esto es un ejemplo de ello. Es una herramienta que facilita la toma de decisión, sin ningún cambio de dudas, porque detectar fallos luego me facilita que es lo que tengo que hacer después. Y otra vez luego insistir en el rendimiento de la sociedad, porque repito que se están enganando con bastante fuerza. Hay que tener en cuenta que no es una auditoría, o sea, no va nadie a sacar los colores a nadie, no es una crítica, no es algo negativo, que vayan a ver el que te pillo, no, mucho menos, es una valoración de las personas, que yo creo que hay las personas y los servicios, era que las chicas no entraran a la biblioteca, contan con él, porque el ruido molestaba mucho, porque estaban estudiando. Digamos que los alumnos ponían un poco la nota de humor, pero sí que salían a la reunión, muy, muy intensa. Los proyectos, bueno, comienzan en el 96, no hubo ya en el primer plan, y actualmente, a partir del 2002, es la NENCA y agencias de las comunidades autónomas la encargada de supervisar y de planificar todas estas evaluaciones que se están llevando acá. El modelo que se está utilizando en España mismo para graduar bibliotecas universitarias es el EFQM, supongo que es muy conocido por todos ustedes, y se está haciendo alusión. La NENCA ha elegido este modelo por ser muy genérico y flexible, por adaptarse muy bien a muchos tipos de centros, al liderazgo, liderazgo entendido, por supuesto, como las personas que, gestoras de las bibliotecas universitarias, que basa la evaluación, son estos que les pongo aquí. Por un lado, ahí del 1 al 5 son los agentes facilitadores que permiten la atención de los resultados, y los del 6 al 9 son los resultados que miden esos logros. Si se dan cuenta, o sea, se observan aquí, lo que se evalúa, tanto interna como externamente, repito, es el liderazgo, la política y la estrategia en el centro. Recursos humanos, que también hago alusión a lo que se ha hablado aquí de la gestión de los recursos humanos. También estaba, la ponencia anterior, estaba muy dirigida, o sea, todos los puntos están muy dirigidos a lo que el modelo FQM demanda, de esta evaluación, alianzas y recursos con otras instituciones, proveedores, lo que sea, procesos, resultados en los clientes, en las personas, en la sociedad, y resultados. Claro. Con esto, con el análisis de estos nueve puntos, repito, se harán unos planes de mejora, basados lo más objetivamente posible para acometerlos y, bueno, intentar mejorar todo lo que yo que se ha detectado y que no está funcionando. Las fases son estas, antivaluación, evaluación externa, informe final, y, por último, las ventajas, mapa de la situación. Cuando leemos esos informes, en interno y externo, mapa de la situación real, autoreflexión. Directos, que son aquellos que utilizamos sin que el usuario sepa que estamos utilizando la información. ¿Qué características tienen estos métodos? Pues, la información que se obtiene, se obtiene sin que el usuario sepa para nada que se está utilizando su información, no sus datos personales. Normalmente, no se utilizan para datos personales, se utilizan, pues, revistas que hayan dentro de la biblioteca, el título, el idioma, lo que sean, características que nos interesen. Permiten conocer características de grupos concretos de usuarios, se obtiene información a partir de los documentos que piden o que solicitan o que crean ellos, que producen, como pueden ser los artículos de revista, las monografías, cualquier documento que ellos puedan producir. El problema es que solo permiten estudiar usuarios reales, que son los que solicitan un documento a la biblioteca, los que piden un documento de préstamo, un documento de préstamo interbibliotecario, una solicitud de fotocopia, los potenciales no piden nada de eso, luego no sabemos nada de sus características. Suelen tener un bajo coste de realización, y más hoy día cuando se tratan grandes ficheros, grandes marcas de datos, y su realización no requiere demasiado tiempo. Dentro de los más utilizados están los que denominamos análisis de referencias, que es, pues, hay distintos aspectos, ¿por qué? En función de los objetivos que tengamos el trabajo, de lo que nosotros queramos buscar, de qué tipo de usuarios queramos estudiar, no es lo mismo un método de los recursos que tengamos, acabamos de decir, que el método de directo es más caro en general que el método de indirecto, entonces, depende de los recursos, depende de la gente que tengamos para analizar esos datos, para procesarlo, de la experiencia que tenga el propio investigador, el manejo de los datos y las muestras de población en muy poco tiempo. Las encuestas se pueden realizar a través de un cuestionario cumplitado por el propio usuario, que es lo que llamamos la encuesta autoadministrada, o bien, bueno, y esta se quiere enviar o bien por correo o dar en el propio centro de información para que la cumplimente el usuario, lo que pasa es que ahí ya estaríamos perdiendo usuario y potencial. La ventaja de enviarla por correo es que tenemos potenciales reales. Otra forma de realizar encuestas es mediante una entrevista que puede ser personal o telefónica y otra forma de realizar este tipo de estudios es el incidente crítico que luego veremos de ahí. Estas consideraciones previas las voy a saltar pero lo que hoy importa fundamentalmente de estas consideraciones previas es decir que cuando vayamos a hacer un cuestionario el test que vayamos a pasar por ejemplo lo más importante es tener en cuenta que hay que probarlo antes y también saber a quién nos vamos a dirigir. No es lo mismo dirigirnos a una capa de población con un cierto nivel cultural que a una población de nivel cultural más bajo por la forma en que tenemos que expresarlo decirlo pero aquí tiene toda la forma de realizarlo. Dentro de los métodos directos las ventajas y los inconvenientes de la encuesta lo que llamamos encuesta autoadministrada y enviada por correo pues entre las ventajas están el coste que es caro pero no es tan caro como la entrevista por ejemplo se dirigen a muestras muy amplias esperamos que haya sinceridad en la respuesta cosa que no podemos asegurar nunca pero ya tenemos que dar por supuesta la objetividad del que responde la economía del esfuerzo se obtienen muchos datos en muy poco tiempo hay buena relación entre el coste y los resultados se hace un análisis cuantitativo de los datos que nos da un reflejo de lo que está ocurriendo y tiene la ventaja también que podemos dirigirnos a poblaciones muy dispersas con el mismo esfuerzo podemos mandar la encuesta a muchos sitios los inconvenientes pues el problema fundamental el más gordo es la respuesta la baja tasa de respuestas que se suele conseguir es difícil conseguir un porcentaje de más del 50 o del 60% tenemos que acostumbrarnos a que no hay una gran respuesta que los datos son fiables hasta cierto punto tenemos que suponérselo a los señores que lo que nos dicen es verdad pero hay veces que no nos creemos lo que nos dicen porque no pueden contestar algunos muchos dicen ¿cómo voy a contestar? que no voy a la biblioteca bueno si no vas a la biblioteca no vas a la biblioteca si nadie sabe quién eres ¿no? pero mucha gente te lo dice yo no puedo poner que no voy a la biblioteca bueno pues ¿qué le vamos a hacer? pero tenemos que totalizar que vas torpezo por semana que es lo que has puesto con lo cual la viabilidad ahí la podemos perder ahora si saludo el presidente tiene alguna pregunta para tener la doctora Marquín Moreno sí bueno me preocupa como recente de la asignatura y aprovecho que estás aquí para plantearte esta cuestión ¿consideras que es necesario que se unifique esta tecnología que utilizamos por ejemplo en la docencia a referirnos a estos asuntos teniendo en cuenta además la opinión que al caso de los profesionales de la información que por otra parte son los que llevan a cabo en la mayoría de los casos estos trabajos de investigación que son los estudios de usuarios bueno voy a aprovechar antes aprovechar mi formación mi formación de ciencias experimentales y entonces a mí aquí es donde yo veo la diferencia entre ciencias sociales y ciencias experimentales las ciencias experimentales tienen un concepto una edición de un concepto totalmente claro y univés y univóco en todas las partes cuando alguien habla de mitosis ¿eh? ¿sabe quién es lo que es la mitosis? los ingleses los franceses el nuevo viejo todos los mundos saben a qué proceso regresamos cuando nosotros hablamos de información la gente tiene tan claro lo que es la información pero la información nosotros podemos tener muy claro que la información es una cosa a lo mejor en otras disciplinas no considera que lo mismo y dentro de nosotros mismos vemos que hay gente considera conocimiento una cosa y otros consideramos conocimiento otro entonces esa falta de univocidad en los conceptos es un poco peligrosa porque da pie a que muchas veces no sepamos de qué estamos hablando pero yo creo que una de las cosas que se debería conseguir es unificar de alguna manera los conceptos cuando se haya conseguido habremos dado un gran paso adelante porque sabremos de qué estamos hablando todos y no solo en estudios usuarios en estudios métricos o en BIPTQ como dice nada uno o sea saber de qué estamos hablando ¿no? entonces yo creo que eso es fundamental pues yo así a lo que punto no lo sé pero creo que estaría en contacto con los niños hablando con ellos o en una observación estaría con ellos en el aula para ver qué comportamiento tienen para ver qué es lo que gustan también depende de la edad de los niños no es lo mismo los de 3 años que los de 6 7 años y el problema de los que comentábamos antes de las bibliotecas escolares es que prácticamente no hay bibliotecas escolares no podemos saber qué comportamiento tienen los niños a la hora de qué información necesitan pero yo creo probablemente me utilizaría un método de observación método cualitativo si no no sé si sería el adecuado pero me parece el más fácil de utilizar con niños bueno yo quería contestar a la pregunta porque estamos trabajando bastante en bibliotecas escolares si, si, si es que el problema es que al no existir existen bibliotecas escolares en los centros públicos y en los centros privados lo que ocurre es que el desarrollo curricular de las enseñanzas obligatorias no se basan en búsquedas en las bibliotecas y la única manera es ir a las bibliotecas públicas a la sección infantil a encontrar parte de ese material entonces las bibliotecas públicas están haciendo lo que tenían que hacer de alguna manera las bibliotecas escolares cuando la biblioteca pública tenía que apoyar las labores de ocio de las labores curriculares que tenía que cumplir la biblioteca escolar en la comunidad de Madrid hay un proyecto de 700 bibliotecas escolares etcétera entonces creo que esperemos que no se nos quede en agua de borrajes todo eso y consigamos sacar adelante una red de bibliotecas escolares creo entonces si se sabe que comportamientos porque algunas bibliotecas como la del Instituto de Atida Lindo es premio nacional de bibliotecas y ella tiene hecha Laura de Andréu tiene hechos sus trabajos que te puede servir un poquito si necesitas porque estamos trabajando con ellos esa es un poco la aportación que quería ayudar a tu pregunta porque es un tema que me encanta el de los niños como futuro y luego la pregunta que yo le quería hacer a la doctora Carmen Martín digamos vamos a ponernos en cómo ha evolucionado los contenidos de los programas de televisión basándose en los medios de audiencia con eso está todo dicho ¿verdad? bueno mi preocupación es si en los centros de información en las unidades de información partimos del concepto de calidad total como ausencia cero de errores a la satisfacción del cliente ¿dónde se nos queda el contenido? no sé si me explico entonces está bien ir al usuario está bien darle satisfacción si no no iría yo no voy a un sitio donde estoy incómodo donde tengo frío donde no encuentro pero desde luego si yo tengo una biblioteca donde tengo los apuntes de mi asignatura resumidos me da más satisfacción que si voy a una biblioteca donde tengo que leer el libro y extraer lo que pasa es que la finalidad es diferente no sé si yo en ese sentido creo pero lo digo yo como docente o como la persona que prepara los temas es verdad ya no no hablo de la tele ni de nada de eso hablo de los alumnos es verdad que el alumno refiere que yo de los temas hechos a buscarlos ellos o que les cuelga las transparencias y luego buscan pero yo creo que es fundamental que ellos utilicen la biblioteca porque es que además de leer lo que yo les cuento tienen otras cosas que pueden ser tanto más interesantes que yo les cuento tal vez yo un día puedo estar uno yo cualquiera puede estar tonto y decirles una bobada y entonces luego van y te lo cuentan en el examen y eso lo dice usted bueno pero es que yo ese día pues no había dormido claro y no se les ocurre contrastarlo o sea yo es lo primero que digo o sea lo que yo pongo aquí o lo que digo aquí puede ser una tontería hay contrastar con otros documentos o sea es que es fundamental de todas maneras cada vez se les ayuda más a los alumnos yo por lo menos en la biblioteca nuestra nosotros damos el programa a principio del curso y ellos rápidamente tienen todos los documentos que pides para ellos los ejemplares los ejemplares pero no solo eso es que ahora lo que ya no son monografías son artículos de revista tal es hacer un cuaderno que ya van al cuaderno bibliográfico me parece que con todos los artículos a la gente la alma le dé molestia o sea que van lo que pasa pero bueno no se lee en el artículo y yo creo que ha sido un éxito debemos felicitar sobre todo muy especialmente a la coordinadora y a la impulsora de estas jornadas la profesora Isabel Villaseñor Rodríguez como les decía me corresponde presentar esta ponencia que nos va a exponer la doctora María Elisa Lascurain ella es profesora del departamento de bibliotecología y documentación de la Universidad Carlos III de Madrid es también miembro del LEMI del laboratorio de estudios métricos de información en cuanto a su formación académica es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en documentación por la Universidad Carlos III además desde el año 90 ha ejercido como don de Madrid y como les comentaba es del departamento de biblioteconomía y documentación de la mencionada Universidad Carlos III en las asignaturas de estudio de usuarios y de bibliometría además de eso ha realizado tareas de documentalista en diversas empresas e instituciones públicas y también es miembro del comité de redacción de la revista iberoamericana de usuarios de información Forinfa esto es solamente por dar unas pinceladas de su currículum no quiero restar más tiempo sobre todo para que vayamos cumpliendo el horario en la medida de lo posible que se pueda abrir en un turno de preguntas al final de su intervención simplemente le paso la palabra a María Luisa Lascura en el cuadro que realice su intervención muchas gracias buenos días a todos primero que quería es agradecer la invitación porque me ha dado la oportunidad de venir a esta facultad para encontrarme con colegas de esta universidad y además ha surgido la coincidencia de que se celebra el coloquio hispano-mexicano con lo cual he podido reencontrarme también con colegas del CUIP donde realice una instancia de la que guardo un recuerdo fantástico tanto en lo profesional como en lo académico entonces es un doble motivo de esa circunción bueno la experiencia que presento trata sobre los estudios de usuarios en los planes de estudio de biblioteconomía y documentación teniendo en cuenta el entorno tan cambiante en el que estamos viviendo en el que estamos viviendo lo refiero en este momento en España digo para mis colegas mexicanos que no se saben que estamos ante el espacio europeo de educación superior y que estamos sometiéndonos bueno ya han empezado una serie de cambios que nos van a afectar que nos están afectando ya muy directamente la importancia de los estudios de usuarios son manifiestas ya que el usuario es el eje central de los sistemas de información realmente todos de alguna manera trabajamos para los usuarios desde cualquier ámbito desde cualquier ámbito de la biblioteca desde el ámbito de la gestión desde el que diseña páginas web o desde el que organiza cualquier servicio su objetivo final es la satisfacción de los usuarios de ahí que el conocimiento de estos sea algo fundamental los estudios de usuarios también nos enseñan nos ayudan a conocer los flujos de información que se generan entre el usuario y los sujetos y la información conocer las características del combo camino tomando el proceso informativo y mejorar la eficacia y la eficiencia de esos temas sin embargo cuando uno analiza la situación actual de los estudios de usuarios lo primero que llama la atención es la distinta repercusión según el ámbito que se analiza es decir si nos tenemos en el ámbito profesional vemos que se realizan y se han realizado a lo largo del tiempo muchos estudios de usuarios ayer creo que se celebró bueno sé que se celebró una jornada a la que lamento no haber podido asistir con experiencias muy concretas celebradas en bibliotecas y en archivos con estudios de usuarios con estudios de usuarios con estudios muy reales de los que estoy seguro de que todos ustedes sacaron conclusiones muy interesantes y como hay un tipo de estudios hay mucho más es decir en el ámbito profesional los estudios de usuarios tienen una gran influencia en la investigación por supuesto también es decir hay investigaciones hay trabajos empíricos hay trabajos teóricos hay trabajos metodológicos es decir se investiga en los estudios de usuarios y se investiga desde distintos puntos de vista se investiga de cara a la evaluación es decir conocer al usuario para a través del conocimiento del usuario evaluar la biblioteca lo que el usuario necesita se lo está dando la biblioteca esa sería una línea de investigación de los estudios de usuarios otra línea en la que ha explicado hace un poquito de tiempo la profesora Hernández Salazar relacionada con la formación de usuarios ella ha explicado muy brillantemente toda esa línea de investigación que ustedes han tenido oportunidad de ver otra línea está más relacionada con la bibliometría desde esta línea estaríamos hablando de los estudios de usuarios como los estudios relacionados con la producción y el consumo de información científica por parte de los usuarios es decir el investigador en un mismo ciclo produce información que ya se den la consume y nosotros a través de técnicas biométricas de técnicas métricas de información conocemos nuestros flujos y otra línea que cada vez veo que se escribe más es una línea relacionada con las ciencias cognitivas es decir la integración de los modelos psicocognitivos en los estudios de usuarios sin embargo cuando hacemos una revisión de los planes de estudios nos encontramos con la poca presencia que hay de los estudios de usuarios en el ámbito 12 bueno la revisión que aquí les muestro es una revisión no es exhaustiva sobre todo en el caso de la situación actual en Latinoamérica bueno es una una revisión en el colegio de bibliotecología de la UNAM ya han contestado a esta pregunta anteriormente sí que sé que hay una asignatura no recordaba el nombre pero me parece que lo ha dicho la profesora Hernández una asignatura obligatoria en la titulación conducente a los estudios de licenciatura y otra asignatura en los estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica también hay asignaturas una asignatura obligatoria para los estudios de bachillerato que sería el equivalente aquí a nuestra diplomatura y otra en los estudios de licenciatura en las universidades públicas de Argentina que están mencionadas en la de Córdoba y Mar del Plata existen comas asignaturas optativas en la de Chile también bueno esto es un bueno una breve una breve panorámica por la situación en Latinoamérica en el caso de España el trabajo que he realizado sí que ha sido más exhaustivo porque bueno a raíz de la revisión de los planes de estudios para todo el trabajo que hemos estado realizando en el grupo recientemente surgió la idea de ver cómo estaban representados los estudios de usuarios en las distintas universidades vamos a iniciar la sesión de de la usura de estas jornadas que habitualmente se celebra o se celebraban en lo que era la escuela de economía y documentación y hoy evidentemente ya es la facultad de ciencias de la documentación y también vamos a aprovechar para una sesión académica conjunta con el cuarto seminario hispano-mexicano de la acción de las frutas de la comunidad y del gran primer lugar don José López de Diepes que es coordinador del cuarto encuentro hispano-mexicano y es profesor de esta facultad de ciencias de la documentación de la en las jornadas y si no las jornadas empezaron en el año en el año 21 en realidad ellos superándose quiero dar fundamentalmente muy brevemente las gracias a las personas que se nos han ayudado en la realización del plato seminario fundamentalmente a los miembros de Comité a Rosana Fernández Bajón que se ha decidido que ha sido una eficacia ya exagerada y a resto de los compañeros en el próximo seminario quiero dar las gracias también a todos los compañeros que de nuevo aportan con ustedes que han venido a España y que saben el afecto que les tenemos y que aprovechamos estos encuentros puestosamente para establecer más o menos más o menos como los estudios y los temas económicos así no porque la idea de la investigación que les tienen en la guerra se confundan en muchas ocasiones y han mirado las nuevas tareas y yo finalmente quiero mostrar mi situación el derecho de estar en la Facultad de Ciencias de la Administración un viejo sueño en la Sarmán ahora de esa diversidad que se ve aquí el propio lera de los temas de los estudios de la Administración nos cuentan a menos dos centros dos focos de investigación dos focos docentes que son la Facultad de Ciencias de la Administración y la Facultad de Ciencias de la Administración ambas con personalidad propia con líneas de investigación no necesariamente iguales pero con los propietarios aquí se tratarán supongo yo toda la cuestión docente investigadora en la Ciencias de la Administración en general y en la Facultad de Ciencias de la Información nos aplicamos a la Administración aplicada a los medios de comunicación tenemos también muchos amigos y determinadas líneas de investigación en relación por ejemplo con la exigencia de línea con la formación de doctores con convenios internacionales para formar precisamente doctores la señora vice-rectora ha colaborado en la gestación de los medios de comunicación en definitiva creo que todos estamos muy contentos y muy orgullosos de saber que prácticamente el 50% de las organizaciones patronales se hace en nuestra organización en la Comunicación y finalmente os quiero dar las gracias por haber tenido la oportunidad de ser invitado a estar en esta mesa en esta postura a continuación don Jair del Valle Trastamín que es director del Departamento de la Economía de la Comunicación señora vice-rectora señor director del Centro Universitario de la Universidad de la Biotecológica de la AMAN señor decario de la Facultad de la Comunicación doctor Rubén señores y señores amigos buenos días es para mi dolor y satisfacción participar en el cierre de estas decimos seis jornadas que coincide además con el proche final para el cuarto seminario hispano-mexicano en el domicilio de la presentación desarrollado a lo largo de toda esta semana en Trujillo y en Madrid el desarrollo de ambas actividades tanto en las jornadas como en el seminario ha sido tanto fructífero como brillante y la confluencia de ambas en esta última sesión no puede considerarse sido un acierto ya que siendo las jornadas una acción preferentemente dirigida a alumnos de todas las titulaciones que se están en la TIP y en el seminario una actividad dirigida a investigadores yo creo que ha sido de enorme utilidad el acercamiento de ambas en una acción co-juven probablemente las jornadas y el seminario sean las actividades más importantes del año para el nuestro departamento de la Universidad de Comunicación las jornadas constituyen uno de los momentos ángeles del curso académico en este centro de la historia ascendente en esta plasmante facultad de documentación que este año además ha logrado responder de forma tratada el primer reto que la conversación lo que ha planteado que está en marcha del posgrado en ciencias de la documentación el seminario por su parte ya lo han mencionado el profesor Morelle que ahí va la intersactividad de intercambio de ideas científicas entre investigadores mexicanos y españoles entramos a acontecimientos en las jornadas del seminario creo que hemos asistido nos tenemos seguido entero a cerca de 50 ponencias distintas y han participado profesores e investigadores de diversas universidades Estrema Luna Granada Santa Costa Cana Linares Rodríguez de Salamante Barcelona Carlos III el propio Cuir de la Consultense y profesionales de archivos bibliotecas e instituciones de documentación de todas yo he tenido la fortuna de participar tanto en las ocasiones pobladas 16 y en las primeras yo he visto el programa antes fueron en enero del 92 y aprobadas en el octubre y en el noviembre del 91 y estuve así y en las cuatro y en las cuatro del seminario como asistente como ponente como coordinador de mesa y hoy finalmente desde mi responsabilidad como director de un departamento que en buena medida aunque no solo ha contribuido al éxito obtenido gracias al trabajo de algunos dos miembros quiero por ello que le diera expresamente a los miembros de mi comisión de los dos de las jornadas al doctor Gonzalo de Ramos y al doctor Raffi y especialmente a doña Isabel Villaseñor por su gran trabajo en la coordinación general igualmente al comité ejecutivo del seminario recibido por el doctor Monteviertes e integrado por las más doctoras que hay María de Sanchez de Bajol Marcos Crecio Sánchez Bicín y Federico Hernández también me gustaría agradecer el apoyo encontrado de las autoridades académicas que han participado tanto en nuestra universidad como en la universidad de Estregadura que también nos apoyó mucho y el apoyo obtenido de otras instituciones de otras instituciones del Estado y de la comunidad autónoma de Estregadura por supuesto agradezco el nombre en todo el departamento el trabajo y programación de los ponentes que tan normalmente se han prestado a traer aquí su experiencia y conocimientos y permítame que mencione especialmente a nuestros amigos y colectas y las ciudades de FUIP que han contribuido a que desde México nos han traído en un resultado los resultados de sus trabajos de investigación al personal de Administración y Servicios a los técnicos que han contribuido a que todo resultara más cómodo y finalmente aunque no quiero que sean los últimos a todas las personas que aquí han asistido y a las que animo a transmitir las ideas aquí expuestas los compromisos que en un tema como este en el que cerramos en esta última sesión todos debemos asumir y que abrimos conscientes de que nuestro trabajo está servido de los usuarios nada más muchas gracias un evento que se ha vuelto ya una tradición en el ámbito académico de estas dos disciplinas un evento donde el Centro Universitario de Investigaciones Biotecológicas a través de los investigadores que hemos tenido la oportunidad de asistir hemos tenido la oportunidad de exponer ante ustedes una visión de las investigaciones que nuestra institución realiza hemos expuesto ante ustedes algunas inquietudes algunos resultados del proyecto de investigación que llevamos a cabo en el ámbito de la República como el Centro está inmerso dentro de una encuesta mundial que se está llevando a cabo a través de la República ¿cuáles son las preocupaciones en relación a la formación de profesionales en la bibliotecología y documentación? ¿cómo estamos interrelacionando con los diversos aspectos que en este momento se están discutiendo a nivel mundial sobre la organización de la información? Los esfuerzos que se están haciendo tanto de manera práctica como de manera teórica en relación a la educación a distancia las posiciones las metodologías que están siguiendo en el área de educación de los años ¿cómo estamos tratando de abordar una nueva área de investigación relacionada con los archivos? Para el Centro Universitario de Investigaciones Biotecnológicas es tener la oportunidad de discutir con los padres de otras instituciones toda esta serie de problemas toda esta serie de enfoques de metodologías y de resultados de investigación es una oportunidad que es importante para nosotros Asimismo hemos oído de los representantes de los profesores e investigadores de distintas universidades también posiciones metodologías y proyectos de investigación que se están llevando a cabo Indudablemente el tiempo no ha sido suficiente creo que en este mundo dos cosas no alcanzan el dinero y el tiempo esto nos obliga a futuro a organizar otra serie de actividades donde nos demos tiempo para tener una interrelación más rica una interrelación más directa sobre estos asuntos de reivindicación en bibliotecología y documentación como futuros organizadores del quinto encuentro esto nos llena pues de una serie de compromisos buscar espacios de discusión presenciales pero además usar las tecnologías de la información para continuar con esta serie de encuentros que han iniciado el día de hoy nuestra universidad hace 25 años nos cogió una gran responsabilidad al crear el primer centro que se dedicara a la investigación de los problemas tanto teóricos como aplicados relacionados con la biblioteca el libro la lectura y la información ante ese compromiso el centro universitario de investigación bibliotecológica a través de todos los que lo han dirigido el doctor Rodríguez Gallardo la doctora Gerard Morales y la doctora Elsa Ramírez Leiva a nuestro país hemos nosotros dado muestras de que se puede realizar investigación hemos dado muestras de una serie de resultados de estos procesos de investigación a través de nuestras publicaciones a través de nuestra participación en eventos académicos y a través de la implementación del primer programa de doctorado en México el cual es reconocido como uno de los programas de doctorado de excelencia así unir México continúa confiando en nosotros y una muestra de esa confianza es el habernos equipado con la última tecnología a través de la implementación de una sala de videoconferencias que nos va a permitir interactuar por pares de otros lugares unimos de la Gracias por ver el video.